La Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca adelantó agenda con los directivos de la aerolínea ICFLY donde se le solicitó cuatro puntos muy importantes para el Departamento de Arauca. La primera son las bajas de las tarifas. La primera fue la reducción de las tarifas en la ruta Arauca-Bucaramanga y Arauca-Cúcuta. Ellos se subieron muy atentos a esta solicitud y por esta razón a partir del mes de octubre ya no van a haber de lunes a viernes un vuelo en esta ruta sino van a haber dos vuelos diarios de lunes a viernes. ¿Esto qué va a permitir? Que hayan más sillas disponibles y que se pueda acceder a precios más económicos en los tiquetes. La Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca, Lina Patricia Merchan, también solicitó la ruta los fines de semana hacia la ciudad de Bucaramanga. El segundo punto que le solicitamos fue la apertura del vuelo de los sábados y domingos en la ruta Arauca-Bucaramanga y Arauca-Cúcuta. Nos aprobaron la de la ruta Arauca-Bucaramanga para que también vuele los sábados y domingos que era algo que la comunidad estaba solicitando porque muchas veces debían viajar el viernes y regresar el lunes pero el lunes el vuelo pues regresaba sobre el mediodía y esto pues afectaba de pronto sus labores de trabajo. También se le solicitó a ICFly aumentar la ruta directa Arauca-Medellín. El tercer punto que le solicitamos fue el aumento en la frecuencia de la ruta directa que sacaron hace poco de Arauca-Medellín. Sabemos que ellos hace un tiempo sacaron esta ruta nueva y ruta directa solo están ofreciendo los días domingos. La idea es que se estudie la posibilidad de abrir esta ruta ojalá el miércoles que es partiendo la semana para que les permita a las personas poder viajar un domingo y regresarse un miércoles. Quedaron muy comprometidos con el estudio de las cifras de las ventas que se han realizado y lo ven bastante viable abrir esta nueva ruta entre semana entre Arauca y Medellín vuelo directo. Eso es algo muy satisfactorio también para todos los araucanos. Según la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio también se le solicitó realizar el estudio de la ruta Arauca-Yopal. Y el cuarto punto que le solicitamos fue el estudio de la apertura de la ruta Arauca-Yopal. Sabemos que los araucanos vuelan constantemente, viajan a Yopal constantemente y pues queremos que Arauca tenga la posibilidad de ofrecer esta nueva ruta aérea a la ciudad de Yopal con precios asequibles, económicos y pues con un buen servicio. Desde la Cámara de Comercio pues liderando todos estos temas, abriendo las posibilidades que tengan todos los araucanos para transportarse de forma aérea y así también pues dinamizando la economía en general. A la aerolínea Easy Fly también se le exigió disminuir los valores de los tiquetes a las diferentes rutas que cubren desde el departamento de Arauca a otros departamentos. El tema de precios, los precios disminuyen a medida que hay más oferta de sillas disponibles. Por esta razón en la primera solicitud de Arauca-Bucaramanga y Arauca-Cúcuta ya actualmente tenemos un vuelo, van a pasar a dos vuelos a partir de octubre con el fin de que hayan más sillas disponibles y las personas puedan encontrar más sillas a precio económico. Estas nuevas rutas podrían entrar en funcionamiento a partir del mes de octubre del presente año.